Hello my people, ¿cómo están? ¿cómo están? espero que estén muy bien, yo soy Belle y les cuento, les cuento que hoy vengo nada más y nada menos de escuchar, que a ver, oír, o escuchar, oír, es lo mismo ¿no? pero yo quiero decirlo pues un nuevo tema de Abel Pintos, sí, tenía tiempo que no hacía videos, así que estaba subiendo videos que tenía viejos grabados, así que sorry, sorry, este tema se llama Pájaro Cantor, no lo he oído, no lo he oído se lo juro que no escucho música de Abel nuevo sin hacerle reacción, porque yo se los prometí, sí nada, este tema se llama Pájaro Cantor y bueno nada, aquí estoy para cumplir con todas sus peticiones poco a poco, mucha paciencia, antes de comenzar a oírlo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por el mensaje que me envía, tanto por acá como por Instagram las personas que se están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram, muchas gracias por todo el amor muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me brindan, la verdad que sí, muchísimas gracias muchas gracias, también quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más al contrario, ser hermoso, ser agradecido, anexándole a esto, quiero contarles que en la parte de abajo de el vídeo está la descripción de los links de las redes sociales que utilizo, está la de Instagram está Twitch que utilizo mucho, ahorita la estoy utilizando menos que antes, pero hago reacciones en vivo así que bueno nada, que me quiera acompañar, también veo películas, series, ahí hacemos de todo un poco la verdad que sí, lo dejé para los sábados, ahí voy cambiándole, rotándole los horarios a mi manera bueno nada, sin más nada que decir, vamos directo a escuchar, hoy ya estoy hablando muchísimo pero bueno, quería informarles de eso, vamos a escuchar, Adelito por ahí se vi, yo lo vi, que viene concierto no sé, no sé qué va a pasar, hola mi princesa hermosa menache, menache pájaro cantor mira vos, mira me encanta qué estilo ese hombre, Dios mío hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido yo vivo para los dos y vos quemas lo vivido vuelo siempre a tu alrededor acaso no lo ves cuando más pienso en todo me sale todo al revés no tengo que volver si nunca me fui siempre dimos una vuelta más antes de dormir no tengo que ganar si nunca perdí este canto anil de pájaro cantor me encanta hasta morir me encanta vente mi princesa caminamos por la comisa cada vez que intentamos apagar el incendio tomándonos de las manos ardo siempre a tu alrededor acaso no lo ves cuando caigo en tus ojos me cae todo al revés no tengo que volver si nunca me fui siempre dimos una vuelta más antes de dormir antes de dormir no puedo olvidar si nunca sentí este dueño hostil espina de tu amor que duele hasta morir duele hasta morir carnavales en pleno invierno cancioncita divina pañuelos para el adiós y que dios no lo permita quiero vivir a tu alrededor acaso no lo ves por eso bajaron canto no te vas no te vas que da todo al revés no tengo que volver si nunca me fui siempre dimos una vuelta más antes de dormir no te vas no te vas no te vas si nunca cumplí este sueño fiel de nuestro soñador que sueña hasta morir sueña hasta morir siempre dimos una vuelta más siempre dimos una vuelta más antes de dormir este sueño fiel de nuestro soñador este sueño fiel de nuestro soñador que sueña hasta morir canta hasta morir el ritmo es súper movido como que me fui si yo siempre estuve aquí guau nos encantó la verdad nos encantó hermoso hermoso la verdad que Es difícil porque Ya empiezo yo a hablar Aquí aclarando la garganta Si te pones a ver Él empieza así todo, así como Todo un misterio, ¿sabes? Es un ritmo muy movido Muy alegre, pegajoso ¿Verdad? El ritmo tiene muy, muy, muy buena vibra La verdad que se gana el cariño Muy rápido, muy fácil Esta parte aquí Es que yo me imaginé un pajarito Así alrededor de una persona, ¿sabes? Porque dice que está alrededor de esa persona Todo gira alrededor de esa persona Hay un modo de ver las cosas Que no tiene sentido Yo vivo para los dos Y vos quemas lo vivido Vuelo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? ¿No estás viendo? La verdad que es una persona Demasiado linda Demasiado linda Llena de buena energía Y eso, 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 eso Lo transmite en su música La verdad que Es lindo Es lindo cuando un artista Hace que Su ser, su esencia Te llegue, ¿sabes? Eso es muy, muy, muy bonito Vamos a leer los comentarios Ok Es un ser humano muy especial Y eso se refleja en su música El primer comentario Sí, la verdad que sí Acá dice Darío No soy admirador de Abel Pero qué energía tiene este tema Increíble Es hermoso, la verdad La verdad que es muy lindo Sin palabras Este tipo tiene una forma de pensar única Y bueno Después como la expresa En sus fabulosas canciones Es un espectáculo Sos una bestia Sos una bestia Ok Una de las mejores cantantes de Argentina Sabe Cómo ensamblar su fabulosa voz Como cualquier Con cualquier Perdón Estilo musical Y aunque así Quede bien Y aún así Quede bien Ay Dios Me estoy leyendo malísimo Uno de las mejores cantantes De la Argentina Sabe cómo ensamblar Su fabulosa voz Con cualquier Estilo musical Y aún Así Quede bien Wow Cada vez Cada vez Me gustas más Me gustan más sus canciones Me gustas más Cada vez me gustan más sus canciones Es un rey de la música Qué lindo Qué lindo comentario La verdad que sí Muy bonito Es hermoso Amo este tema Cada año siento más admiración por este señor Qué lindo La verdad es muy lindo Los comentarios de apoyo De cariño Se lo merece Se lo merece Aparte de que Todos sabemos que es una hermosa persona Es un hermoso ser Lleno de mucha luz De mucha paz Vamos a ver qué pasa ahorita Con la cuestión de los conciertos No sabemos qué va a pasar Es muy confuso de todo Es muy difícil de procesar Todo lo que se está viviendo La verdad que sí Muchísimas gracias por Sugerirme cada tema Cada artista Yo muy feliz Y bueno nada Escuchando música nueva de Abel Este tema no lo había escuchado La verdad no lo había escuchado Y me gustó mucho Tiene Un ritmo bastante Aunque al principio así como que No sé Me gustó Ese impacto De que O sea Se lo estoy cantando a una persona De que no me ve Una vaina así como que No está pendiente de mí Pero bueno No sé Después la cosa va cambiando Y después como que Me fui pero no me fui Siempre estuve aquí Y bueno nada Los quiero mucho Los quiero mucho Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado Que hayan pasado un buen rato a mi lado Y nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga No olviden suscribirse Y darle like al video Si les ha gustado Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Cuando más pienso en todo Me sale todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir Antes de salir Iba a decir Besitos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video